Hola, señoras y señores, con Leonel Pernia, piloto tandilense que lo tenemos ahí. Leonel, es un gusto recibirte aquí en el ECO Multimedios. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? Buen día, ¿todo bien? Bueno, contanos un poco cómo te estás preparando para Rafaela. Evidentemente, bueno, es una importante carrera, estás ahí, estás peleando el campeonato en el turismo de carretera. Contanos cómo te preparás para Rafaela. La verdad que bien, bien, de la mejor manera. El equipo hizo un gran trabajo en este receso que tuvimos por el Mundial. Y creo que llegamos bien parados, venimos manteniendo un buen nivel que nos permite estar entre los 10 y sumar fuerte todas las carreras. Y bueno, sabemos que Rafaela es una carrera diferente al resto de las del año. Y bueno, no sabemos bien cómo vamos a caer ahí, pero tengo fe de que lo podemos hacer bien y seguir sumando, que después de haber ganado para nosotros, sumar fuerte es importantísimo para llegar a los play-offs. Leonel, vos decís, nos preparamos para la carrera. Contanos a todos por qué no solamente se prepara el auto, sino el piloto, en este caso vos, físicamente. ¿Qué preparación haces? Eso va muy a conciencia de cada uno. A mí, bueno, obviamente por mi pasado en el fútbol, me gusta entrenar mucho también la parte anaeróbica, no solamente la parte de fierros, de brazos, de hombros, que es lo que más necesita un piloto, sino también estar fuerte. Así tenemos aire, trabajar fuerte en la parte anaeróbica, aeróbica. Y bueno, eso me lo dejó por ahí un poquito la escuela del fútbol. Y es por eso que hacemos, en mi caso hago doble turno, a la mañana la parte del gimnasio, a la tarde la parte más física de pasadas en la cancha de fútbol. Estamos hablando con Leonel Pernia, tandilense, él que tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo ves el Torino en Rafaela, ese circuito tan particular? Bueno, el año pasado hicieron 1-2 los Torinos oficiales, quizá no sea lo mismo este año, con el cambio de reglamento, tiene bastante más Ford, tiene más Dodge, tiene un poquito más Chevrolet, y a Torino no le han dado nada, y eso hace que todo esté muchísimo más parejo, y que a Torino le cueste un poco más destacarse como sí lo hacía el año pasado. Sumado a eso, el equipo con Jocito de Ipalma, en Rafaela le costó bastante, y bueno, es por eso que estamos encarando la carrera de Rafaela con muchísima cautela, pero con muchísimo trabajo también. Quizá sea uno de los circuitos que más nos cueste en el año, por las largas rectas, y bueno, el Torino obviamente ahí no se destaca. Pero vamos a hacer todo lo posible para estar en la pelea, para aprovechar muy bien la succión a la hora de clasificar, y para sacar el máximo de lo que tenemos, y después ver dónde estamos parados, y de ahí en base a eso correr de la forma que el auto nos ponga, en donde nos ponga, y ser inteligentes si hay que sumar, y ser agresivos si tenemos el auto para ir a buscar la carrera. Leónel, bueno, es impecable ver cómo van siguiendo, junto con tu papá, el Tano Pernia, han tenido una carrera muy similar, digo, primero en el fútbol, después como pilotos. El Tano, me lo imagino metido ahí en el equipo, ¿qué cosas te dice antes de largar o en la preparación? Es verdad, es verdad, se dio un poco que seguí los pasos del viejo, obviamente el Tano en el fútbol fundamentalmente es un nivel superlativo, yo no lo pude hacer a ese nivel, pero sí que jugué al fútbol hasta los 30 años, y después me volqué a los autos de carrera tal cual lo hiciera mi viejo, y prácticamente a la misma edad. Y bueno, tenemos la suerte de pensar parecido, de ver el automovilismo parecido, y eso hace que coincidamos muchas de las veces que nos toca por ahí analizar una carrera, analizar una maniobra, o analizar un fin de semana o un campeonato. Está involucrado muchísimo en lo que es el equipo de turismo nacional, metiendo mano en el auto directamente, en el armado del auto, dándole una mano muy grande a Guillermo Cheta en nuestro primer año como equipo, y bueno, estamos por suerte primeros en el campeonato, y compartiendo todo el año juntos en las carreras, y también en la semana previa de las carreras que se viene a Buenos Aires a hacer el armado del auto. Bueno, Leonel, pensando un poquito más adelante, ¿con quién corres las mil horas? Mil horas por ahí son un poquito mucho, pero mil kilómetros. Perdón los mil kilómetros, no los mil kilómetros, iba a ser como exagerado. Continuado. Perdón, perdón. Vamos a tener que parar a comer y a dormir un rato también, pero bueno. No, no, vamos por los mil kilómetros primero. Está bien, está bien. Primero por los mil kilómetros, sí. Estoy yendo con el Tiki Pérez Bravo, que ya corrí el año pasado con el Manuel, y funcionó muy muy bien. Y con Juan Cruz Benvenuti, que es el chico que está corriendo en el TC Pista con el equipo de Laborito, mi mismo equipo. Estoy compartiendo con él todos los fines de semana, y veo que funciona muy bien y muy rápido. Así que tengo la verdad que dos chicos jóvenes que van muy muy bien, y bueno, mucha fe para esa carrera. Bueno, yo te preguntaba, Leonel, del aspecto físico, que sé que es muy importante en un piloto, porque hay que trabajar muchas cosas, como bien nos explicabas. ¿Qué pasa con la parte psicológica? Porque si perdés, uno se viene abajo, si ganás la euforia es mucha. ¿Cómo te preparás psicológicamente? ¿Tenés alguien, tenés un equipo, lo haces solo? ¿En qué pensás? Contanos esa parte que para mí es muy importante. Sí, sí que es importante, sí. Y tenés, lo que te contaba, la parte física, donde cada uno lo encara un poco a su manera, también pasa en la parte de la cabeza, ¿no? Creo que uno tiene que estar fuerte en todo momento. Y bueno, cada uno, las victorias y las derrotas lo toma a su manera, y muchos buscan ayuda y buscan poder entrenar la parte de concentración y fundamentalmente mantener el equilibrio, ¿no? En mi caso, la verdad que soy un deportista que entiende que en el deporte se gana y se pierde. Y bueno, eso me hace por ahí, o me ayuda a estar tranquilo cuando me toca fines de semana malos, o fines de semana donde me toca cometer un error, o donde no me va como tiene que ir. Y tampoco llegar a la euforia cuando me toca ganar. Hay que mantener un equilibrio. A mí me ha pasado de perder un campeonato en la última carrera, y en mis comienzos, ¿no? Era mi segundo año como piloto oficial. Y después de eso me repuse y llegué primero nuevamente el otro año a la última carrera, que lamentablemente me tocó perderlo por una falla en el auto. Entonces, ahí me di cuenta que, bueno, me puedo reponer de las adversidades y seguir manteniendo la cabeza en un nivel donde no te bajonean los malos resultados y tampoco te hacen creer que sos más que los demás cuando te toca ganar. Para ir cerrando, Leonel, nos contaba nuestro compañero Aliel Islas que ayer tiraste, ayer lunes, y tiraste una bombita interesante cuando te preguntaron a ver qué se podía hacer con el TC, con el turismo de carretera, para darle una vuelta de tuerca, y dijiste, ¿por qué no correr una vez al año en semipermanente y ahí metiste Tandil? La verdad que te jugaste. Declaraciones bien a Lopernía. La verdad que sí, la verdad que me encantaría, me encantaría porque me acuerdo mucho de esa etapa del TC en ruta porque yo era chico y estaba atrás del alambrado, y a mí en lo particular fue por ahí lo que más me impactó, ¿no?, del turismo de carretera, ver venir al avión, que eran los aviones de carburando, de campeones, que venían siguiendo a los punteros, y bueno, después aparecían los autos, aparecían Moura, Castellano, de Benedictis, Angeletti, mi viejo, peleando en la ruta, arriesgando la vida, la verdad que estuvo muy bueno, y yo creo que hoy en día, si volvemos a hacer una carrera en ruta, obviamente no vamos a correr como en esa época, porque los autos de hoy son otra cosa, y bueno, pero creo que puede llegar a pegar muy fuerte en la gente, y a mí me encantaría en lo particular, dada las condiciones de seguridad que tendría que haber en una carrera de ruta, poder largar de a dos, y correr contra el reloj. Creo que podría ser una experiencia espectacular para nosotros los pilotos, y para la gente nuevamente de poder volver a llenar un semipermanente. Leonel, ha sido un placer conversar con vos, bueno, ya se te ve más centrado, más aplomado, con ese equilibrio tan difícil que es lograr. No te vamos a desear suerte, porque suerte es para los mediocres, te deseamos éxitos. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que agradecidos y el cariño de siempre con toda la gente de Tandil. Ayer estuve en Tandil, estuve entrenando en el nuevo circuito de los Álamos de karting, que está espectacular. Se los recomiendo a todos los chicos que tengan karting de la zona. Estuve con amigos, la pasé bárbaro como siempre, fuimos a la sierra con mi familia, y volví a vivir mucho de lo que yo vivía en la infancia, ahora con mis hijos, así que siempre el cariño para la gente y para la ciudad. Y bueno, aprovecho para invitarlos el fin de semana del 27, el 28 y el 29 a Rafaela, el gran premio Kini 6, la carrera del millón. Así que bueno, a compartir un fin de semana con la familia del TC. Abrazo grande, Leonel, que sigas muy bien, saludos a las familias. Leónel Pernilla, maestro, es cierto, los...